¿Qué implicaciones tendrá el fútbol mexicano si el torneo actual de la Liga MX se cancela? Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, el día de hoy no les traigo buenas noticias a las que los he malacostumbrado, pero sí información que les servirá para comentar en una comida familiar o en una reunión con sus amigos en Zoom. Hoy les hablaré sobre las implicaciones que traerá la posible cancelación del clausura 2020 de la Liga MX. Atención, aún no se cancela oficialmente, pero es lo más probable que suceda. Y no, no solamente se trata de una nueva oportunidad que el Cruz Azul tenía de ser campeón, pero ya no lo va a hacer. Probablemente. Vamos a ponernos serios, hay más cosas importantes que hacer memes de la máquina saleste. Hagamos un viaje por las temporadas atípicas que ha tenido nuestro queridísimo fútbol mexicano. La historia. En primer lugar dejemos claro que desde que el fútbol mexicano es profesional, nunca se ha cancelado un torneo. Pero durante la época amateur, específicamente en 1931, sí se dio por terminado el torneo de forma prematura. Pues varios equipos tuvieron diferencias con la Federación Mexicana de Fútbol, entre ellos el España, el Necaxa y el América. ¿El América? ¿Qué no Federación Mexicana de Fútbol y Club América es lo mismo? ¿No es de los mismos dueños? Pues sí, mis aprendiendos, aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo en que la Femex Food y el América estaban peleados. Ay, ay, pero pues no fuera ahora que está ahí todo corrupto robándonos un chorro de títulos a los pobres. Juan Gabriel, llevas torneo y medio en la primera división y pagaste tu ascenso. Hombre, hasta nomás que vengan aquí a jugaritos y verán cómo nos los enchilamos a toda la raza. Ya en la era profesional no hubo cancelación, pero sí una modificación y reducción de torneo durante los Mundiales de México 1970 y 1986. Para el 70 se hizo un torneo de dos grupos en donde los clubes se enfrentaban solo a rivales de su sector de donde salió el campeón. ¿Adivinen quién? El mismísimo Cruz Azul cuando no era maldito. Para la Copa del Mundo de 1986 y con la prisa que nos caracteriza por dejarle listos los estadios a la FIFA, los directivos decidieron cambiar el formato de torneo largo por dos torneos cortitos. O sea, es menos que un torneo corto, es un torneo cortito. Uno se llamó Prode 85 y el otro México 86. Sí, igual que el Mundial. El Prode se jugó con cuatro grupos de cinco equipos que disputaron ocho partidos cada uno, después una liguilla de donde salió campeón. ¡El América, cuates! Sí, chiva hermanos, el torneo fue oficial y su directiva aceptó que así fuera. Así que el América tiene más títulos que ustedes. Ahorita ni se quejen. Por su parte, México 86 se jugó como el 70 con 10 equipos, una liguilla de donde salió campeón. ¡El club de fútbol Monterrey! Cabe señalar que en estos dos torneos se entregaron trofeos diferentes a los que se acostumbraba durante las temporadas largas. No manches, pues todos piratas entonces. Otro robo de la América, qué raro. Me da un burrito de chile relleno. Las implicaciones actuales del clausura 2020 en el fútbol mexicano. En el plano deportivo, Cruz Azul marcha como líder con una temporada sólida, aunque tan solo un punto arriba de... ¡LA FIERA! ¡Gol! 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 Pero eso sí, este año pintaba para ser el bueno. También nos quedaríamos con el triste recuerdo de que mis rayados son el peor campeón defensor, sin lograr ni un solo triunfo en las 10 jornadas disputadas. Este torneo no vale, así que ni empiecen, ni empiecen. Mira, bésale el escudo, papá. Bésale el escudo al campeón. Cuéntalas bien. Además, nos faltarían dos clásicos en el torneo y seguramente los que generan más expectativa. El Chivas América y el clásico de verdad, compadre, rayados contra Tigres. ¿A poco hay otro? Este no sería el torneo más corto que se haya jugado. Eso lo seguiría haciendo el pro de 85. Pero sí el único que no tendría campeón en la era profesional. Aún nos quedaríamos con las ganas de que un jugador supere la marca individual de 15 goles, algo que no sucede desde el 2009. El actual líder goleador del clausura 2020 era el Cabecita Rodríguez, que llevaba 9 a falta de 7 partidos por disputarse. Y algo que pocas veces podemos presenciar estaba a punto de suceder, que los cuatro grandes se colaran a la liguilla. América, Chivas, Pumas y Cruz Azul lucían sólidos para llegar a la fiesta grande, algo que no sucede desde el 2011 y que únicamente ha ocurrido tres veces durante los torneos cortos. ¡Hombre! Pues no que muy grandes. Y por último, en lo económico, se estima que el fútbol mexicano estaría perdiendo 2 mil millones de pesos por las 7 jornadas que faltarían por jugarse y la liguilla. ¡2 mil millones de pesos! Y uno peleándose con la señora del Oxxo porque te daba un bubaló en lugar de tus 50 centavos de cambio. Pues para que no los agarren en curva durante las pláticas futboleras, enterados están de las implicaciones que tendría la cancelación del actual torneo del fútbol mexicano. Déjanos en los comentarios si estás de acuerdo con que se cancele o si tienes alguna propuesta inteligente para que pueda llevarse a cabo lo que resta del torneo. Además de lo económico, ¿qué más estaría perdiendo el fútbol mexicano en caso de que no termine esta temporada? Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amistades, suscríbete al canal y activa la campanita para que te recuerde cuando subamos un nuevo video cada jueves. Estaremos atentos de lo que suceda con el rumbo del clausura 2020 y la decisión que tomen los dueños y directivos de la liga. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo informativo de Aprendiendo con Sportsnomics. ¡Adiós! ¡Adiós!